Increíble Tantico y la gente Vayan ahí te miran Amanece presa Amanece presa Amanece presa Héroe de noche y una pistola Héroe de noche y una pistola Por lo que amanecemos Allá en la chirola Allá en la chirola Allá en la chirola Por lo que amanecemos El bote ¡Vamos a los pichones! ¡Vuelvan chico! Música 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 No tiro, no tiro, no tiro, pero en Altamira Música Pruebe Música Oye Mireli Música 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 Música